hola qué tal amigos de youtube les saluda su viejo amigo Zed en esta ocasión traemos un vídeo un poco diferente a lo que acostumbramos subir al canal se trata de un pequeño unboxing este de una vez les aviso no es este un unboxing de juegos es algo totalmente diferente pero es bueno que ya compartirlo con ustedes vamos a ver primero está recién llegado de amazon tiene un poquito una pequeña abertura espero no tenga nada ningún detalle y ya lo podemos ver exactamente que es no puede traer mi cámara la verdad es que se me olvidó si tenía planeado traerla pero ya cuando salí ya no me dio tiempo pero como estoy muy desesperado entonces dije no ya de una vez entonces estoy grabando con la cámara del icon vamos a ver si es cierto de lo que presumen que es una cámara de las mejores que hay en el mercado nos está poniendo mucho las filas en traer cosas buenas a méxico y está a buen precio incluso yo creo que le está quitando un poco el trabajo al niño porque bueno el niño como que en un principio era con sus famosos como se llama con sus famosos cupones de descuento estuvo trayendo mucha gente pero después como que eso cambió en este caso si me tiraron un poco las manos siempre he tenido pequeña vibración en sus manos por eso no sigue extiendo la carrera de electrónica la soldadura no se me temblan mucho las manos siempre Creo que ya ahí se ve Efectivamente señores Se ve Está muy bien criado Es famosísimo Garmin Fenix 3 Muchos se preguntarán ¿Qué onda con esto? Bueno, les platico un poco el detalle Realmente por mi tipo de trabajo Que tengo Más El pasatiempo que tengo De estar jugando juegos de videos Pues tengo que realizar actividad Practico casi Bueno, excepto natación Pero sí practico ciclismo Practico, bueno Caminata, carreras Este Diferentes cosas Todo empezó hace tiempo Porque empecé a hacer actividad En un Fitbit Creo que el primero que tuve fue un Flex La verdad se me perdió O sea, la envoltura es súper mala La verdad Bueno, no la envoltura Se le puede llamar la correa Con el que cierra En una ocasión venía en la moto Y pum Cuando me llegué a la casa Ya se me había caído en este caso Y luego después de ahí Me compré un Fitbit Que todavía lo tengo Un Fitbit One Que es el que tengo a continuación Un segundo nada más Este que está aquí No, 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 no Para que se den una idea de cuenta Más o menos llevo unos 15 mil pasos El día de hoy Siempre es una persona Que estoy en mucho movimiento En la mañana Más o menos Este Práctico O sea, salgo a correr O a caminar Este, depende del día Unos 7 o 6 kilómetros Más o menos Y en el trabajo que tengo Pues te digo Hay muchos pisos también Entonces subo y bajo escaleras Casi todo el día Bueno Prácticamente yo procuro Mantener eso Tengo 14.10 Pero El problema de este Es que Ya me estaba fallando Ya siempre Ya tiene el tiempo Que me está fallando Más o menos Yo creo que ya tiene Como unos 3, 4 meses No más Yo creo De hecho Esta parte de aquí Lleva un clip Donde Lo cerraba Y se me Se me perdió También Ah, y les comento Y se apaga de repente O de repente No me muestra No cuenta los pasos Se queda como bloqueado Pues no sé No sé a qué se vea Entonces Tiempo después Este Me regalaron Bueno, esto sí me lo regalaron Me regalaron un Fitbit Este Search La verdad Cuando lo vi Yo quedé enamorado de ese Fitbit ¿No? Súper enamorado Y este Pero tenía problemas con él Este Incluso lo reporté Tres veces A Fitbit Lo que sea Cada quien El centro de soporte Fitbit Es Se puede decir Bueno O sea Te hacen el cambio Del producto Tarda mucho Eso sí Pero no te cuestionan Por qué Pero ese Fitbit Que me compré Primero me lo regalaron Porque Estaba contando No contaba bien los pasos O sea Lo ponía en comparación Con el En aquel entonces Todavía el One Me funcionaba perfectamente Y este Y pues yo decía Bueno O sea Así las comparaciones Si tenía pérdidas Como de mil Mil trescientos pasos ¿No? Y decía No pues no Entonces me lo cambiaron Una vez Y la segunda vez Ya parecía que el problema Más o menos se había corregido Todavía tenía una discrepancia De pasos Como de unos Cuatrocientos pasos Más o menos Cuando salía a caminar En comparación con el Fitbit Pero ya me habían explicado Que es por el tipo De braseo No sé No sé qué taller Ya no me acuerdo Ya tiene rato eso Entonces este Bueno Me cambian Él es el Fitbit Me trae uno nuevo Y el otro En una ocasión Hice una actividad Muy intensa De Pues no de No de No o sea No de Sude mucho O sea Una carrera en la que Sude mucho Y me acuerdo bien Porque la camisa Estaba empapada Entonces me quito la camisa Y La camisa Se acerca Un poco A lo que es Al Fitbit Al Sorge Y le entra humedad O sea Le entra humedad Curiosamente Tiene un certificado De agua Por lo menos De sudor Supuestamente Hubo mucho Controversio también Con eso La controversia Dicen que El Fitbit Se supone que era Para podías nadar con él Pero resulta Después que no Que si podías Nada más bañarte O sea Cosas sencillas Y luego ya después Sale ok no Que no se recomienda Entonces Este De ahí Me llegó el tercer cambio La verdad Y con el tercer cambio La verdad Lo que hice ya Porque Fitbit Los mandan nuevecitos De paquete No hay ningún detalle Entonces Me llega el tercer cambio Y la verdad Ya no quise Tener problema Dije no Ya sabes que Mejor lo voy a vender Vendí así Vendí así como si fuera Un besito Este Y bueno Ya me compré otro Bueno En este caso Me fui con otro Que me gustaba mucho Y que se me hace Súper genial Que es El Vivo Active Vivo Active Es Es un dispositivo También Muy bueno Su podómetro Es muy preciso No tiene ningún detalle Tiene notificaciones Tienes este El calendario Control de música Clima Este Tienes varias actividades Tiene por ejemplo Paseo Interior Bueno Es caminata Ya sea en el exterior En el interior Bicicleta Carrera Interior Y también tiene para Natación O sea que Este si tiene soporte Para lo que es Este Como se llama Nadar Simplemente si te dicen Que cuando vayas a hacer Una actividad de nadar No este No como se llama No presiones los botones Porque si tiene Puede tener alguna Filtración Este me encanta La verdad Me gusta mucho Es un Es un dispositivo Muy interesante Su batería Más o menos Es aproximadamente Como de O sea Más o menos A mi me dura Como 6 días Nunca tenía problemas Y tengo activado El bluetooth Y las notificaciones Y cuando salgo A hacer actividades Pues las hago Con el GPS Aquí si puedo ver La historia Creo que No A ver Aquí Si mira Por ejemplo Hoy Fue una camioneta Nada más De 7 kilómetros Una hora 4 minutos .07 También Pero Bueno Que detalle Si tiene un detalle La verdad El Garmin En vivo Si tiene un detalle La zancana Para cuando Hace actividades Sobre Como se llama Sobre caminadoras En este caso Lo que es el interior Aquí lo podemos ver Si tiene ese detalle De que no contabiliza Bien No los pasos El kilometraje El kilometraje Que recorres En una ocasión Estaba haciendo Una caminata De como De normal Como Podría decir 9 kilómetros Por hora Más o menos 9 No 9 No Este 6 Perdón 6 kilómetros Por hora Por 7 Pero 9 10 Ya estaría corriendo Y Pues no tenía No tenía Este No tenía problemas Hasta que empezó A hacer ese detalle De que supuestamente No No como se llama No me estaba Me dijo que en 6 minutos Había hecho un kilómetro O sea Caminando Pues eso es incoherente Entonces Este Ya después revisando Los foros de Fitbit Digo de Fitbit de Garmin Me enteré que el detalle Es que necesitas Tener un sensor He aumentado Podómetro Aquí tengo Bueno Tengo varios Tengo el de frecuencia cardíaca Tengo el de velocidad Ese es para la bicicleta Tengo el de cadencia También para la bicicleta Y este es el del podómetro Que es el que te mide Tiene todavía Un margen de error Como de Punto Punto 2% Punto Del punto 8 al punto 2 Bueno Más menos 5% De aproximación Pero es muy interesante Si se fijan Aquí dice que ya llevo 14.347 pasos Entonces me dice Que tengo acá 15.000 Bueno En este caso Como ahorita Me transporté Por un Bueno Por un camión O sea De esos de transporte Este No apague este Bueno Es que este no se puede apagar De hecho Entonces como si Genera vibración Entonces me genera Unos cuantos pasos de más En este caso Pues son como Mil pasos más o menos Pero en este Si lo pude apagar Si dejas presionado Pues la apagas ¿No? Cuando haces justamente Estos recorridos Bueno Entonces Este Pero de todas maneras Siempre he estado Muy enamorado De este De este reloj La verdad Del Fenix 3 Desde que lo vi Dije Dios santo Quiero uno de esos Iba a comprar el negro Pero la verdad No me gustó su color Y preferí Preferí mejor este Entonces pues vamos a ver Que trae la cajita ¿No? Vamos a ver Por donde se abre Creo que se empuja Nada más ¿No? No, no tiene No tiene ningún Cero También ya salió La nueva versión En la que es La Se puede decir La que tiene Medidor de ritmo cardíaco En la parte de atrás Del reloj ¿No? Si, si se abre Empujando Pero es súper molesto Traer nomás Traer una mano Para trabajar La verdad Y ahí está el reloj Voila La verdad Había visto Unos unboxing Y creí que era Totalmente diferente Les oigo en esto Es color Como les digo Rojo El negro Casi no me gustó Tanto Un detalle Diferente Es que este Obviamente No tiene pantalla Táctil Entonces Pues ahí Si hay Hay un detalle Todo Tienes que hacerlo Por botones La ventaja Pues es que Tiene muchas más opciones Incluso tiene Antímetro Y barómetro Cosa que El Bivotic No tiene ¿No? Aquí está Vamos a ver Cómo quito esto Para ver Qué más accesorios Tiene El unboxing Que había visto Eran dos cajitas Este Una 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 Donde viene el reloj Y donde viene los accesorios Pero parece que ya los Simplificaron un poco Ah no Es que perdón El que vi fue el que trae la La ¿Cómo se llama? La La banda De ritmo cardíaco Este se abre por aquí Y el otro Pero este se ve Que está No bueno Mucha gente le parecerá extraño ¿No? O sea Mucha gente debe pensar Que Y una vez alguien Si me dijo En el canal Que si yo era Un virgen O me dijo Este Seguro no es de tener sexo Ni en años ¿No? Por la cantidad de videos que tenía Y Y si le dije ¿No? O sea Que tu mujer te Te obligue A mirar sentado No quiere decir Que a todas las mujeres Que todas las mujeres del mundo Te hagan eso Y no O sea Yo soy una persona Que se hace mucha actividad La verdad Este Intento mantenerme En forma Les digo Más que nada Por el trabajo Y el tipo de ¿Cómo se llama? El pasatiempo que tengo Que son los juegos de videos En este caso Y pues obviamente Bueno También Este Tengo familia Por eso muchas veces No Este No puedo No puedo subir Tan constantemente videos O incluso no puedo grabar Porque pues Están viendo la tele O por el estilo ¿No? Pues vamos a ver Que tiene la cajita ¿No? Tiene pues Como ya sabemos Manual de instrucciones Mucha gente no lo lee Yo soy muy fanático De ver los manuales La verdad Pues soy honesto Garmin Europa Y Tiene Su adaptador De Bueno La base para conectarlo Algo que si no me gusta De Garmin Es eso Que sus bases son O sea Por ejemplo No son reciclables Para nada O sea Si es un estándar OSB Y no puedes conectar A cualquier OSB Pero O sea Conseguir un O sea De hecho Lo estuve checando ¿No? Conseguir la La base para esto Es como que Puf Imposible ¿No? Vamos a ver Cómo está la base Es un estándar OSB Es un estándar OSB Debe ser Debe ser Debe ser De dos El detalle es este El detalle es este El detalle es este Y sin querer encuentro Dónde es el té Por eso tengo Mi amigo Exacto Y aquí está Se supone que este Bueno Lo conectas Bueno Por lo menos Este no es Inmantador El del vivo Activo Si lleva un imán Atrás Este Y va A mi Si me da un poco De preocupación Con eso Porque O sea Bueno Lleva el imán Y o sea Si lo acercas A algún objeto Por ejemplo Algún disco Unidad Puede Ser peligroso ¿No? Y este pues ya no es así Ya nomás es como que Justo a la medida Y cuando lo quieres sacar Pues ya nomás presionas Y sale el reloj ¿Qué otro detalle tiene por aquí? Pues no Se ve muy sencillo Se ve muy Muy ligero Lo que estaba leyendo Es que este por ejemplo Es que si estás haciendo Una rodada muy lejos Por ejemplo No sé Que vayas Sale en bicicleta todo el día Y este es con el GPS El GPS dura 20 horas La verdad Es muy sorprendente eso El del Vivo 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 Te dura más o menos Unas 10 Y el del Surge Que yo tenía El del Fitbit Me duraba 8 Más o menos Entonces dicen que Puedes poner el reloj Ponerlo en la base Y ponerlo en tu mano Y obviamente Conectar esto A una batería externa ¿No? Que pues ya Ahorita ya está muy de modo ¿Qué más tiene por aquí? Tiene su cargador Cargador de pared Por si quieres conectarlo Directamente a la corriente Y si está cegado No tiene tegui nada Entonces voy a tener que romperlo No vamos a romper las cosas Pero bueno El Vivo No tiene obviamente Este cargador de pared Adaptador Adaptador 8 200 miliamperes Es pequeño La verdad 5 volts 1 amper Si se ve Creo que si Y bueno Ya al menos Alcanzo a ver Y pues nada más Otro manualito Vamos a ver ¿Qué es este? Es lo de la póliza de garantía ¿No? Si Es una póliza de garantía Y ya prácticamente Yo creo que viene lo interesante de esto ¿No? Prende el dispositivo A ver si tiene carga Primero le quitamos aquí Una estampita Y vamos a ver si prende ¿Cuál es el de encendido? En este caso Creo que es El de acá De arriba Es allá Yo le digo Supuestamente Este dicen que tiene Más precisión Incluso Con el El problema Del VivoTip Del VivoTip Es el acelerómetro Y este dicen que correga eso Y aquí está señores Ya está Este Obviamente Pues la pantalla No es Touch Es creo Uno de los detalles Más fuertes que tiene Te digo Para mí no son problemas Si tiene las teclas de acceso ¿No? Don't Up Entonces Por ejemplo Lo voy a poner en español Y ya le doy Con el Enter Bueno Aquí están las teclas De Este es arriba Y este es abajo Supuestamente Y este dice que es No, no dice que es Y el de acá Es El de acá arriba Igual también es el de la luz Este que raro que no diga De qué son estos botones En fin Entonces Más o menos Así está Cómo lo ven Pronto voy a hacer También un pequeño review De las diferencias Entre este Es una lástima Que ya no tenga El Search La verdad Me hubiera encantado Hacer una comparación Crítica Real Porque realmente Yo he visto muchas Reviews En Youtube De los dispositivos Y están muy casados Con la empresa Entonces por ejemplo No O sea Dicen cosas buenas De los dispositivos Pero no dicen Las cosas Que no Que quedan ahí Flotando En este caso Entonces Esta vez yo quiero hacer Algo diferente Quiero hacer un review En que digas Oye Pues no manches Este Yo les digo El bivoc t Tiene ese detalle Tiene No puede No mide bien En las caminadoras No No saca bien El kilometraje O sea Si te da los pasos Como son correctos Pero no te da ese detalle Y pues bueno Ya lo estaré comentando No olviden suscribirse Al canal Este Si estoy teniendo Unas nuevas actividades En el Estoy subiendo un poco Ya más seguido Incluso Y pienso seguir Poniendo actividades De este tipo O sea Bueno Unboxings De cosas De dispositivos Que vaya encontrando O que me vaya haciendo De ellos Ya sea celulares O juegos O detalles así O consolas Incluso actualizaciones De hardware Para la computadora Este No olviden suscribirse Al canal Como ya lo dije Este Darle manita arriba Comentarios Todo lo que quieran Preguntar Adelante Este Y yo les deseo Buen día Y hasta luego No Gracias.